Si el Tata Martino fuera guionista, seguro que habría elegido un deslace similar a lo que sucedió en la fecha de ayer jueves en CONCACAF. Su equipo remontó en dos minutos un gol y una situación muy complicada en Jamaica, mientras que su principal rival por la tercera plaza, la última que da acceso directo al Mundial, que era Panamá, pinchó en Costa Rica. Vamos a darle un repaso al panorama global del TRI con mis dos concacafólogos favoritos, los dos expertos en CONCACAF. Era muy difícil decir esa palabra, la primera, José del Valle y Carolina de las Alas, los concacafólogos de esta cuenta de YouTube. Vamos a ver cómo le queda el panorama, amigos, al TRI después de estos marcadores que se dieron ayer, tras ese guión que escribió el Tata Martino, Estados Unidos le ganó a El Salvador 1-0, Jamaica, como vemos, ya perdió con México 1-2, Canadá ganó 0-2 en Honduras y sigue líder, y Costa Rica le hizo un favor enorme a México y de esta manera, con la victoria, conserva también opciones de entrar al repechaje. Este panorama queda de la siguiente manera. Canadá es líder con 19 puntos, Canadá no ha perdido un solo partido en esta fase de clasificación, un punto menos tiene Estados Unidos, México, con esos tres que consiguió en Extremes en Jamaica, se coloca con 17, y Panamá, que perdió en Costa Rica, se queda en la posición de repechaje, solo dos puntos por encima de los ticos. Este es el panorama de las elecciones que todavía tienen algún tipo de opciones, algún tipo de esperanzas de entrar en el Mundial. José, empiezo contigo. ¿Esto es bueno para México? ¿El hecho de verse ya mucho más cerquita? ¿O eso de que sea el tercer clasificado por detrás de Canadá y Estados Unidos importa en algo? Dame tu opinión. Alex, un fuerte abrazo para usted y para Caro. Obviamente a México le exigimos que no nada más clasifique, sino que sea primero. No le exigimos nada más que gane, sino que guste, que juegue bien. Le exigimos un buen funcionamiento porque todos entendemos que es un equipo superior al resto de los países con los cuales compite. Quizás Estados Unidos ha sido el único que se les ha arrimado en los últimos 20 años. Lo de Canadá ha sido algo muy bueno en esta eliminatoria, pero tampoco vamos a poner a Canadá como potencia. Pero sí creo que es algo muy bueno, Alex, porque al final de cuentas lo importante es clasificar al Mundial. Si usted clasifica tercero o primero, sí nos dará a nosotros tema de qué hablar. México estuvo lejos de la expectativa, pero al final de cuentas lo importante es clasificar. De igual manera, Alex, yo creo que México está en una muy buena posición. Yo no descarto que México se termine clasificando como primero cuando se termine la eliminatoria, porque ya en esta jornada México va a recibir a Costa Rica, en el Azteca, donde prácticamente es inexpugnable. Una selección de Costa Rica que se metió a la pelea, a los centroamericanos en su visita a México no les basta nada más con colgarse del travesaño. Necesitan sumar de a tres si quieren seguir con vida en esta eliminatoria, porque Panamá va a recibir a Jamaica. Y encima Alex va a visitar a Canadá, por lo cual se van a quitar puntos. Y después, en la tercera jornada de esta triple cartelera, México en casa va a recibir nuevamente a otro equipo centroamericano como Panamá, que está en una situación similar a la de Costa Rica, donde tienen que tratar de puntuar. Y en el Azteca es sumamente complicado. Yo por eso, Alex, si soy este señor, el Tata Martino, estaría muy tranquilo, porque esa victoria contra Jamaica fue clave para descomprimir ese ambiente de presión. Ahora voy a estar en casa con mis delanteros recuperados, con el Chucky Lozano, con Raúl Alonso Jiménez, con Tecatito Corona, que ya tuvo tiempo para descansar. Por lo cual, creo, Alex, que México está en pole position, más allá de que hoy está en el lugar de la tabla. Bueno, bueno, Max Verstappen es México. Espera, que voy a sacar el teléfono, porque voy a llamar a mis amigos mexicanos, porque el panorama que me has pintado es como para que salgan a hacer ahora una manifestación de alegría en la calle. O no, claro, la verdad es que todo pinta. Fíjate cómo cambian las cosas en el fútbol. En dos minutos le dio la vuelta México a una situación que se le ponía muy comprometida. Y sobre todo eso, esa victoria de Costa Rica contra Panamá y esos escenarios que nos acaba de pintar José, claro, la verdad es que invitan al optimismo desde el punto de vista de la selección mexicana. Sí, pero a ver, yo quiero agregar dos cositas más. Primero en el tema del guionista, el Tata Martino. Yo creo que fue un poco Fuentín Tarantino, Kill Bill, porque sufrió demasiado el día de ayer. Es decir, hoy todo son risas, hoy todo es el tercer lugar, hoy todo es un panorama maravilloso. Y coincido con eso, de cómo te cambia la perspectiva por esos dos goles de Henry Martin al minuto 81 y luego el 83 de Vega. Pero que no se nos olvide que ayer Costa Rica podía haber quedado muerto prácticamente, se ha podido dividir la tabla y no fue así. Ese gol de Brian Ruiz, algo único, además el minuto 65, creo que les va a dar a los ticos, creo o no, estoy segura, les va a dar una gasolina con la que de repente no contábamos. Es decir, yo creo que, aunque otra vez México va a estar obligado a ganar y va a llegar con esa comodidad que bien describía José, sí me parece que se va a encontrar a una Costa Rica envalentonada. De por sí, ya todos los equipos de la CONCACAF enfrentan a México de manera diferente. Y Costa Rica lo va a hacer ahora aún más porque sabe que esos tres puntos le dan un aliento con el que no contaba. Costa Rica ayer le ganaba sí o sí a Panamá o ya estaba prácticamente fuera del Mundial. Entonces, ahora Keylor Navas va a volver a hacer el partido de su vida, Brian Ruiz va a volver a aparecer, Campbell también lo estará haciendo. Entonces, yo creo que no va a ser tan fácil esa victoria ante el equipo costarricense. Coincido que con la vuelta de jugadores como el Chucky Lozano, si se termina de recuperar Jiménez, estaremos hablando de un partido diferente al de Jamaica. Además, Costa Rica tiene que ir a buscar esos tres puntos, con lo cual dejará algunos espacios. Pero creo, repito, que si Costa Rica hubiese perdido el día de ayer, el panorama del próximo partido para México sería mejor. Más que guionista de Tarantino hubiera sido, claro, si México hubiera perdido. Entonces sí que hubiera sido como un Kill Bill, hubiera salido las katanas por todos lados, eso seguro. Bueno, José, tú que eres muy amigo de Cristiano Ronaldo, vamos a hacer eso de un poquito de calma, vamos a calmar aquí un poquito a la gente, porque tenéis toda la razón, tiene toda la razón Caro en poner ahí un par de asteriscos. Si os acordáis, en el partido de la primera vuelta, México gana 0-1 en Costa Rica, pero Joel Campbell estrella un balón en la madera en el 92 y los ticos nunca son fáciles, aunque es un equipo ya muy veterano y que está de vuelta de todo. Hay una cosa, José, que me parece muy importante lo que has dicho, a Costa Rica no le vale el empate y eso a México jugar con espacios le puede favorecer. Totalmente, Alex. México se siente mucho más cómodo cuando los rivales le salen a proponer, le pelean la tenencia de pelota, porque si está Tecatito Corona, que seguramente va a jugar desde el inicio, y el Chucky Lozano por el otro extremo, son dos futbolistas que se sienten más cómodos en cancha abierta. Déjame que te interrumpa un momentito, José, déjame que te interrumpa un momentito. ¿Tú qué harías si fueras el Tata? Hablando de todos estos jugadores que se van a recuperar, Raúl Jiménez, el Chucky que vuelve de una lesión, ¿respetarías las jerarquías o apostarías por jugadores que han demostrado que te han dado buen rendimiento en el partido anterior con Jamaica? Estoy pensando en Alexis Vega, incluso en Uriel Antuna, el ratito de chispa que dio el Tecatito Corona y Lainez. A ver, lo de Jiménez por Funes Mori parece claro, si está recuperado, pero ¿el resto? Yo apuesto por el Chucky Lozano y por Tecatito Corona, porque enfrente está una selección de Costa Rica con mucha experiencia, con mucha jerarquía, una selección que se ha hecho vieja, es cierto, pero que para este tipo de partidos es importante contar con esos años, ¿no? Para manejar los tiempos. Eso sí le digo, Alex, la victoria de Costa Rica contra Panamá fue sumamente engañosa. Si Costa Rica en el Azteca juega como lo hizo contra Panamá, se va a comer tres, Alex. Panamá mereció ganar el partido porque Fajardo en el primer tiempo se pierde un gol increíble, cabeció completamente solo. En la parte complementaria, partido cero a cero, Panamá tenía la pelota, Bárcenas desperdicia una oportunidad clarísima, clarísima. Después hay una transición de Panamá, cuatro futbolistas de Panamá contra un defensa de Costa Rica y Fajardo toma una decisión pésima. Y después viene el gol de Costa Rica y a partir de ahí el equipo de Luis Fernando Suárez, como equipo chico, regaló toda la cancha, le regaló toda la pelota a Panamá, a Yarsa estuvo a punto de empatar. Por eso le digo, Alex, Costa Rica tiene que mejorar mucho colectivamente, individualmente. Lo que decía Caro, coincido, Keylor Navas va a necesitar tener un partido como los que nos ha regalado en sus mejores épocas, con Costa Rica en el Mundial de 2014, con el Real Madrid en un partido de Champions, porque yo sí veo a México, Alex, que va a salir a proponer, porque más allá de la tabla de posiciones, al Tata Martino se le exige que juegue mejor. Es más, él lo decía en la conferencia de prensa, ¿no? Ahora tenemos que ganar sin sufrir, como lo hicimos contra Honduras. Ese es el próximo paso para México. Va a ser uno de esos partidos, Alex, que si México marca el primer gol, que hasta termine en goleada. Pero si Costa Rica alarga el cero, le va transmitiendo esa presión a México, ahí sí, en una pelota parada, Costa Rica puede sacar ventaja. Bueno, bueno, bueno. Son dos escenarios que pueden suceder perfectamente cualquiera de los dos, porque ya hemos visto la trayectoria previa de los dos equipos. Más nombres propios, claro, en el centro de la cancha. Héctor Herrera, para mí, hizo un muy buen partido, sobre todo en la primera parte en Jamaica, con muchos trazos largos, cambiando la orientación, siendo muy preciso. Edson Álvarez, en principio, estaría recuperado también. ¿A quién mueves de ahí, en ese centro de la cancha? Porque Charles Rodríguez también tuvo detallitos de calidad también, especialmente en la primera parte. Bueno, probablemente en esa primera línea de volantes sea el momento de respetar las jerarquías, utilizando la palabra que tú decías, o la frase que decías hace un ratito, ¿no? Si bien lo de Charlie Rodríguez, yo repito, me parece que fue muy bueno, tal vez el hecho de que Edson Álvarez viene haciendo una campaña bastante regular, cosa que no parece fácil hoy en el Once Mexicano, tal vez yo mantendría aguardado a HH y, por supuesto, a Edson Álvarez. Creo que eso sería bueno. Ahora, a mí sí me hace falta ver un poquito de cambio en el equipo del Tata Martino en la otra línea, ¿no? En la de los tres atacantes. Porque, por ejemplo, si tú no tienes listo a un Jiménez, ¿por qué no pensar en un Vega como nueve, por ejemplo? Muy buena esa. Que no desconoce eso, porque fue muy bueno lo de Vega. Entonces, ¿por qué no utilizar, por ejemplo, al Tecatito por derecha, a Irvin Lozano por izquierda, ya que Rogelio Fuenis Mori no te está rindiendo? Pues puedes poner o al mismo Henry Martin o al mismo Vega premiándolo un poco por lo que hizo. Y si no te resultan las cosas, pues llegarán los cambios. Pero yo creo que el Tata Martino es de los que se casa con su idea. Hay que ver también qué va a pasar con Jorge Sánchez, hasta dónde llega el alcance de su lesión, porque si no, creo que va a seguir manteniendo, por ejemplo, al Chaka Rodríguez. Es de variar poco el Tata Martino. Y por las palabras que decía ayer, está contento con el rendimiento general del equipo. Así que tampoco veo que vaya a ser muchos cambios. Bueno, pues estas son las incógnitas que nos plantea el futuro inmediato de la selección mexicana. Recordemos, los dos siguientes partidos los juega en el Estadio Azteca, primero contra Costa Rica, después contra Panamá. Esa es la buena noticia. La mala es que será prácticamente sin público. Solo llegarán 2.000 invitados a ver estos dos partidos que pueden dejar a México ya prácticamente clasificado para el Mundial. ¡Gracias!